¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se les paga poco Se les promete mucho No se les cumple, no se les da su lugar No hay manera de hacer conciertos, de hacer otras opciones, es complicado Políticos van, políticos vienen, lo hacen una bosta, esto queda terrible Acerque a nuestro público, escuche cosas buenas Yo he tocado el cielo, yo he podido tocar a Dios a través de Dios Big Bang Jazz de México ¡Suscríbete!